Gracias chicos y que bueno estar con todas ustedes en casa trayéndoles los famosos tips de Kika en esta época de verano cuando salimos al sol, a la playa y muchas veces abusamos a pesar de ponernos protector solar, la piel de todas maneras se quema, la insolación es una quemadura de la piel y para tratarla me encanta traerles ingredientes caseros y recetas muy fáciles que pueden aplicar para tratar este tipo de problemas, vamos a empezar con el pepino, el pepino es un ingrediente natural que a mí me encanta porque tiene ácido ascórbico, el ácido ascórbico ayuda a bajar la inflamación, acuérdense que cuando la piel está quemada no sólo está roja, también está muy hinchada si tienen el pepino en la nevera y pueden aplicar estas rodajas frías sobre la zona que está afectada verán como la piel no sólo se calma, se desinflama y empieza su proceso de sanación, otro ingrediente natural maravilloso es la avena, las hojuelas de avena son ideales para un baño de tina, ojalá puedan preparar en la tina agua calientita, un poco de leche de coco y unas hojuelas de avena, espérense que el agua no esté tan caliente para meterse porque pues la piel está muy quemada, esperen que se repose un poquito el agua y se toman un baño con estas hojuelas que también hidratarán la piel, la piel quemada empieza obviamente a resecarse y poco a poco tienen que aumentar la hidratación, otro ingrediente estrella fantástico que no sólo se consigue pues en casa las hojas de aloe vera, pueden cortar unos trocitos y aplicarlos también sobre la zona que está insolada y que está quemada, eso también ayuda a bajar la inflamación y ayuda a hidratar, el aloe vera es un hidratante fabulosa y si no quieren hacer pues todo el proceso de pelar la hoja, también hay muchísimos hidratantes en el mercado, sobre todo gels que ayudan a tratar esta zona de la piel, yo recomiendo más las gels que las cremas durante los dos primeros días en que la piel está tan roja y tan quemada, luego ya necesitan aumentar la hidratación y poner cremas un poquito más densas, la grasa cuando la piel está quemada lo que hace es aumentar la quemadura por eso tenemos que recurrir a cosas frías que ayudan a bajar la temperatura de la piel y por último hablando de este tipo de tratamientos, tenemos las aspirinas, las aspirinas, el ácido acetil salicílico que si no las pueden machacar y las pueden moler, mezclarlos con un poco de agua y con hielo y aplicar pañitos con una toallita sobre la zona que está afectada, esto también va a tratar la inflamación, va a calmar el dolor y si además sentimos molestias porque muchas veces las insolaciones nos pueden hacer gran dolores de cabeza, no sobra tomarse un par de aspirinas antes de pues acostarse. Les dejo todos estos trucos caseros, vendremos con más la próxima semana, un beso grande para todos y sigamos adelante chicos, no se olviden consultar mi blog de taconesimas.com